Bueno, lo más importante para este 2018 desde el Parque Arqueológico de Facatativá es el primer año de implementación del Plan Especial de Manejo y Protección. Ya digamos que la fase de planear por cuenta de la administración de nuestro arquitecto Pablo Emilio Malo pues ya dio un paso adelante que es empezar a implementar. En todo el 2016, Ministerio de Cultura con el ICAN y con apoyo de la Administración Municipal organizó el Plan Especial de Manejo y Protección que como documento técnico define los lineamientos específicos para proteger el parque arqueológico y para intentarlo promocionar de manera que es el atractivo más turístico, más fuerte turísticamente de Sabana Occidente, pero también es el más importante de proteger. Este año, pues en el 2018 es el primer año de implementación. El PEN como tal cuesta 6 mil millones de pesos, de los cuales se definió a cinco años. La inversión para este año es un 4% de eso, en los cuales hay que actuar sin ninguna duda en algunas cosas puntuales. ¿Puntuales como cuáles? La contaminación, un vertimiento que se venía dando hacia uno de los humedales al interior del parque, el cual hoy, el día de hoy, directamente el acueducto está pues ya solucionando el tema del colector de aguas lluvias y el tema del colector de aguas negras, eso lo está adelantando directamente el acueducto. El doctor Orlando Castro también muy comprometido y muy preocupado por lo que estaba sucediendo dentro del parque, se dispusieron los recursos y el apoyo técnico de todo el personal pues para solucionar este problema. Adicionalmente, el tema de promoción, de educación, este es el primer año en el que hay que darle fuerza porque sin ninguna duda este atractivo hay que primero posicionarlo como un importante sitio de interés patrimonial antes que de interés turístico, que las dos cosas van de la mano, pero lo importante para nosotros es proteger el parque y ahí sí hacer un turismo sostenible. Bueno, por último entonces la invitación a todos los facatatijenos y a todas las personas que nos están viendo en este momento a cuidar el parque arqueológico y también venir a visitar. Bueno, sí, la invitación sigue siendo visitar nuestro parque, atender todas las recomendaciones que damos los funcionarios, el tema...